El presidente de Río Verde, Arnulfo Urbiola Román, informó que apoyan directamente a las escuelas por medio del ramo 28, ya que las reglas de operación del ramo 33 lo impiden. Asimismo, resaltó que para la construcción de techados y aulas se requiere hacer una solicitud al gobierno del estado para poder llevar a cabo dichos proyectos. Que es por medio del ramo 28 donde hacemos todos los apoyos y solicitudes que podemos hacer directamente, ya sea como bombas de agua, luces, ventiladores, compostura de pintura, también impermeabilización de alguna aula y cosas así. Ya para construcciones ya más en fondo como son techados, aulas, ya tenemos que hacer un proyecto ya ejecutivo en el cual hacemos la solicitud por medio del gobierno del estado o por medio del gobierno federal para poder brindar este apoyo entre los tres órdenes del gobierno y hacer ese apoyo a las escuelas donde lo estén pidiendo. Informó que los maestros, alumnos y padres de familia deben de seguir un curso para que una vez que termine puedan hacer sus peticiones y posteriormente ser atendidos. Bueno mira, el procedimiento para el apoyo a todas las escuelas. Primero los maestros o padres de familia que tengan alguna intención en que el presidente municipal los apoye, ellos tienen que pasar un curso en la dirección de Promupa. Nosotros como gobierno queremos entrelazar esa comunicación y esa enseñanza entre padres de familia, los alumnos, los maestros y el gobierno por medio de FEPA. Ya que ellos pasan estos cursos, nos hacen sus peticiones en las cuales nosotros analizamos qué peticiones podemos hacer con el recurso que tenemos. Detalló que las escuelas principalmente requieren de arreglo de bombas de agua, pinturas, seguridad de instalaciones y cambios de lámparas de luz. Pintura, arreglo de bombas de agua potable para que suban los tinacos para los baños, también hay arreglo de lámparas, hay unos lugares donde les falta mucha luz y la seguridad en sus instalaciones para que no sean víctimas de robo. Para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez.